Esos que hoy el mundo nos conocen y nos respetan por la decisión de levantar cuadernos y violines, en vez de un ritmo que fue y desfrutó. Vos, la rica sin armas, tiene la fuerza y la verdad no, hoy nos saltemos y llena la paz y que muera el cañón.